Hola, hola, hola amigos, muy buenos días, que tal, como les va? Acá estamos dando inicio a nuestro primer video para YouTube Vamos a prepararnos un ceviche tradicional de allá de la ciudad de Piura o de todo el norte peruano Nos encontramos acá muy alegres, muy contentos por dar inicio a esta aventura de los videos para YouTube Exclusivamente de la comida típica de Piura Vamos a darle énfasis a las costumbres tradicionales sobre todo de la tierra donde soy originario yo, del Alto Piura del distrito de Chalaco, en la provincia Morcón y ahí van a venir muchas recetas pero vamos a dar inicio a lo que se consume bastante en todas las zonas de Piura y del norte del país Vamos a prepararnos un cevichito de caballa y entonces a ti, a ustedes, me esperan un momento y ya vuelvo, bueno, ya volví, acá, acá estoy les voy a enseñar todos los ingredientes que se usan un ceviche así muy fácil de hacer quizás todos lo hagan, pero ese es mi estilo, mi forma de hacer el ceviche de caballa entonces les voy a enseñar los ingredientes en primer lugar, el infaltable limón, limón pirano acá tenemos la cebollita tomate opcional el ají limo acá la lechuga para decorar el culantrito también para agregar allá tenemos pimienta y para guarnición tenemos los chifles la canchita y la yuca así que vamos a dar inicio a este hermoso plato y sabroso plato primero vamos a picar la cebolla de esta forma ya muchos de ustedes lo sabrán seguramente es una, como para recalcar un poco la cebolla bueno, yo a mi estilo la corto así hay muchas formas de cortar la cebolla también este se llama corte a la pluma así, como ustedes ven así vamos avanzando cortando la cebolla para que quede elegantona el cuchillo tiene que estar con bastante filo por supuesto luego la pasamos acá al agüita para que se quite un poco la acidez de la cebolla para la hora de agregarle al pescadito así, ya está ahora lo dejamos por acá esto vamos a proceder al corte de la caballita esta caballita está salpresa yo la traje la traje el día anterior la hemos salpresado la vamos a cortar de esta forma con hueso y todo así se hace allá en el norte y por eso nosotros le tratamos mucho lo tradicional vamos a cortar en cubos esta caballita está súper sabrosa súper sabrosa ya está salpresa está guardada por supuesto y antemano por supuesto también mis las manos deben estar bien lavadas antes de utilizar los utensilios para hacer el seiche la mano tiene que estar completamente desinfectada así que vamos ahí vamos ahí así de rápido así de fácil ahí en el norte pues este es muy es muy común el consumo de la caballita salada en este caso sal fresa nada más no tiene demasiada sal ustedes saben que el consumo de mucha sal produce demasiada se sube la presión sobre todo todas las personas que son de la tercera edad no pueden consumir mucha sal aquí estamos aquí estamos con la caballita picadita y ya vuelvo para seguir el siguiente paso bueno continuamos continuamos mis queridos amigos esa gente amante de la cocina para ustedes que les encanta ver este tipo de videos una cosa tan simple para hacer un cevichito de caballa norteño acá vamos a empezar a ver acá viene la fiesta acá viene la fiesta nuestro ajílimo nuestro ajílimo miren ustedes de esta forma hay diferentes maneras de hacerlo es a mi estilo es algo que yo lo hago así siempre y me da muy buenos resultados así que a ver aquí nada más es a gusto de la gente a gusto de las personas a algunos les gusta bastante picante a otros no así que ese es criterio de cada uno a como le guste porque en gusto y en colores no han escrito los autores señores queridos amigos paisanos mis paisanos del norte acá viene esto para que vaya dando aroma y sabor acá viene nuestro culantro vamos a hablar las cosas como son es culantro acá en el Perú se llama culantro en otros países quizás tenga otro nombre bueno cilantro le dicen bueno vamos a hablar como acá lo hacemos en nuestro querido y amado país nuestro querido Perú en todos lados del Perú se llama culantro ahí está picado de acuerdo al gusto también a algunos les gusta bastante el culantro a otros les gusta apenas a otros quizás no les guste así que nosotros estamos estamos haciendo a nuestro estilo acá va pondámoslo por acá ya estuvo ya estuvo por acá culantrito y bueno este lo vamos a reservar por acá porque no sobró no tiene demasiado de acuerdo a la cantidad de pescado que estemos usando perfecto ahora acá vamos a darle una frotada una frotada ahí para que vaya soltando los sabores así es amigos amigas a todos los niños también háganos que ayuden pero un superizado por supuesto acá está la pimientita un poquito nada más ahí no mucha pimienta de esa maraca que tiene un sabor picantito que hace las comidas bien agradables ya amigos siguiente paso siguiente paso acá viene lo bueno vamos a usarnos a ver ahí vamos a ir viendo cuántos limones a ver quizás con cuatro limones esté bien para la cantidad de pescado a ver vamos con cuatro limones al ojo de buen cuero cuatro limones así que ya vuelvo con el siguiente paso aquí estoy aquí estoy de nuevo amigos con mucha alegría con mucho cariño para todos ustedes por favor atentos a la jugada como dicen allá en mi tierra atentos a la jugada pues solo esa es mi tierra aquí va suave nomás no mucho no mucho despacio no lo hago porque el limón tiene en su cáscara algo amargo así que suave nomás tiene que estar el limón en su punto tampoco muy maduros ni muy verde tampoco ahí está qué hermoso cocinar no qué hermoso es cocinar si yo volviera a nacer de nuevo sería cocinero eso me encanta lo llevo en el alma desde muy niño me encantaba cocinar así que ahora este es mi trabajo ahí está ustedes están viendo despacio no hay por qué apurarse la cocina es dedicación amor cariño por lo que hace porque de acuerdo a cómo esté tu estado de ánimo vas a vas a salir bien triunfador haciendo tu plato bueno acá está esos cuatro limones yo lo veo que todavía le falta un poco un poquito más de limón a ver sí vamos a echarle un poquito más de limón vamos a usar uno dos ya tres limones más tres limones más seguimos cortando con tres limones más y con eso suficiente imagínense ustedes la hermosura de este limón mira este limón ve súper fresco así que nos damos el lujo de tener el mejor limón del mundo y de dónde es de allá pues de mi tierra paisan de allá desde allá se ha venido tantos kilómetros de viaje para satisfacer los exigentes paladares nosotros los peruanos somos muy exigentes en la comida a veces este sacamos nosotros como se dice nos infle el pecho saber que somos una de las mejores comidas de mundo y es por los productos que tenemos y los tenemos a la mano no es mucho problema conseguirlos porque por todos los lados que vas encuentras los ingredientes para hacerte un buen ceviche ahí está eso es todo ay a ver a ver claro por supuesto por supuesto esto está ahí está cocinando el limón ahí está cocinando el limón así que si ustedes tienen otra forma de hacerlo no hay ningún problema háganlo yo por ejemplo tengo la la costumbre de agregarle agregarle tomate tomate picadito ahí porque me encanta a mi familia también le encanta de la forma y eso ya es criterio de cada uno y si quieres innovar quieres poner algo otra cosa pero no saliéndose por supuesto de lo tradicional ya pues por ejemplo acá no le podemos no le podemos echar cosas que no van pues o sea nosotros los peruanos también somos muy muy estrictos con nuestras recetas así que esto es lo tradicional que se hace creo que todo el ceviche se consume en la parte de la costa con bastante bastante cantidad la gente somos peruanos somos cevicheros por naturaleza así que prepara este cevichito fácil nomás no hay por qué apurarse no estamos apurados y cuando hay tiempito bueno vaya al mercado y dígale al señor que vende el pescado que le abra la caballa por la espalda y le eche su salsita y esa salsa se salpresa nada más ya tengo un video por ahí o quizás más adelante les hago un video como se sala la caballa y creo que si lo vamos a hacer porque hay varios pescados que se puede salar y hacer este rico bueno aquí lo dejamos un ratito ahí que se cocine un ratito ahí está dejámoslo tranquilito ahí y ya vuelvo con el emplatado la parte final ya lo más lo más agradable y lo más hermoso es que vamos a implantar nuestro ceviche de caballita ah mire empezamos por acá por acá vamos a empezar acá le ponemos nuestra lechuga le vamos a poner como todo buen norteño no puede faltar jamás jamás puede faltar este ceviche con su yuca ahí está acá por supuesto que la mano también es infectada si eso sí tenga mucho cuidado y además lo estamos haciendo como para para demostrar que no no es necesario tanta cosa acá nosotros somos prácticos no hay que estar preocupándose de tanta cosa nosotros somos este somos cocineros de prevención pero sabemos que tenemos que tener cuidado sabemos eso ya nos hemos desinfectado todas las manos para para que esté todo higiénico el plato ya vieron ustedes acá le agregamos la cebollita ya se quitó siempre se le ponen agua la cebolla y se le agrega lo necesario nada más tampoco lo vas a cargar de cebolla pero tiene que haber pescadito esto está que se siente un aroma no se imaginan ustedes bueno acá vamos acá vamos ahí está nuestro cevichito aquí está nuestro cevichito con mucho cariño acá la familia ya lo va a aprovechar dentro de un poquito un poquito minutos más nos sentaremos a comernos este cevichito ahí están viendo ustedes esto sí que es de dioses ahí está supongo que se les hará algo la boca a ustedes ya pues fácil vayan vayan al mercado y ahí está la solución ahí caballita no necesariamente tiene que venir desde el norte de tierras lejanas acá bueno yo me encuentro acá en la en la ciudad capital entonces aprovecho mis conocimientos para poder hacer mi proceso del salado de la caballa ahora sí amigos vamos por acá ay 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 por dios esta es la famosa canchita que nunca debe faltar nunca debe faltar acá está esa es la voz como es una porción pequeña le ponemos poco choclo acá le vamos a poner ve miren lo ideal es que lo pongas sobre la yuca quizás o como quieras pues no como si quiero sobre la lechuga para que no se moje el chifle con el jugo del ceviche para que sea crocante bien crocantito ahí está listo y para decorar le vamos a poner lo que a mí me gusta ponerle y me van a quedar la razón mucho ahí en el norte ahí en el norte del perú en piura perú sobre todo y donde yo soy originario siempre lo decoran con con una rodaja de tomate para darle frescura porque allá en el norte hace un calor que no que no es este no es un calor casi normal porque es demasiado calor entonces el tomate como que le da un toque de frescura así que lo ponemos por acá puede ser por acá y lo ponemos por acá y ya está eso es todo lo que quería enseñarles amigos les agradezco infinitamente y no dejen de seguirme en mi canal de youtube el primer video para youtube del cevichito de caballa este es un ceviche tan clásico en el norte que toda la gente lo consume así que amigos les agradezco infinitamente que dios me lo bendiga y siempre apoyen a este camino que empiezo desde hoy desde hoy desde este momento desde este momento que estamos grabando este video para para que ustedes tengan conocimiento de como se hace un ceviche de caballo lo hemos hecho tan fácil y los espero pues allá vayan a suscribirse a mi canal de youtube cocina con floro en youtube así que amigo chao chao les agradezco de todo corazón que dios me lo bendiga y cuídense bastante y sigan viendo mi video por favor hasta pronto chao 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 Gracias por ver el video